Bien, nos encontramos con el Dr. Antonio Copete, Secretario de Gobierno. Doctor, ¿el balance hace el momento de esta emergencia que se ha presentado aquí en el sector de Muraló? Lo único que tenemos claro son una familia de seis personas, cuatro niños y bajado mucho, que se encuentran dentro del río. Sin problemas en estos momentos, ya iré del helicóptero a socorrerlos y no hemos podido pasar hacia Muraló para mirar los damnificados que se han presentado. Para iniciar el censo de una vez y mirar a dar con ellos para que salgan de aquí y ubicarlos en el sector. Porque tenemos conocimiento que viene de montañitas. En estos momentos, la comunicación con los residentes de la parte céntrica del parque Muraló, del otro lado del río, ¿cómo es? Vía celular, teléfono, ¿cómo está? Vía radio, hay gente del clopado al lado de ahí. O sea, si hay gente... Ya llegó el clopado. Ya llegó el clopado de ahí. Hay gente del clopado de ahí. Vale. ¿El desplazamiento no ha sido posible por la ladera? Es imposible pasar el río, el río estaba muy fuerte y no tiene palizadas, ya estábamos pasando un poco. El reporte oficial de víctimas. Bien, nos encontramos en el punto centro de la entrada principal hacia el parque y se le denomina la calle de los Ramos. Aquí también está una familia que ha salido damnificada, afectada por esta empalizada que ha bajado por la quebrada de Muraló. Y nos encontramos con la señora... Marina Bonilla. Doña Marina Bonilla, doña Marina, pues el llamado para el gobierno municipal, que usted nos comentaba hasta los micrófonos que siempre vienen de entrevista. Y no hace nada porque a nosotros nunca nos han ayudado aquí, nunca. ¿Es la primera vez que se inunda o...? No, ya esto es varias veces, no le digo. Y hoy fue que nos fue más peor porque la otra vez también nos entró y nos dañó un poco de cosas y vinieron y que nos iban a ayudar y nada. Y mire, no es mentira. Bueno, vemos que está un poco lesionada en su ojo izquierdo. ¿La asistencia médica? ¿Algun organismo de socorro le ha revisado el ojito? Pues yo vivía al puesto de salud, pero el médico no vino. Es que no, nada. Porque lo que pasó acá no vino. ¿Los chivos lo pueden coger y a ver un asado? ¿Se abocaron? Bueno, nos encontramos también con otra habitante del sector, que pues estamos en esta temporada pre-navideña y ya pues se comenzaron a ver la oleada invernal, cómo se está afectando al sector de Muraló. ¿Tu nombre es? Roselia Rodríguez, soy habitante de Muraló. Doña Roselia, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la administración municipal? ¿Que les ayuden? ¿Con qué tema exactamente? Que nos ayuden con el puente, nos ayuden con el acueducto. Hace cinco días que estamos sin agua y con esto se llevó por donde pasaban los tubos del acueducto, se los llevó el río y ni siquiera sabe hasta cuándo tenemos agua ni para comer, ni para bañarnos, ni para nada. Y le pedimos para correlación a la gente de los damnificados, que son bastantes, a ver en qué nos pueden ayudar porque hay muchas familias que quedaron sin un colchón, no tienen trastes, no tienen comida porque se les llevó la remesa, se les llevó todo, entonces por favor, pedimos, le pedimos la ayuda a la alcaldía que por favor nos ayuden. Entonces, pero lo que más necesitamos en este momento, el agua, no tenemos agua para comer, hace tres días que estamos sin agua. Bueno, entonces el llamado de la comunidad del sector de Muraló para que por favor la administración también, en cabeza del doctor Felipe Restrepo y todo su gabinete, pues se coloque la mano en el corazón para ayudarle a la gente del sector de Muraló. Gracias. Bien, nos encontramos con el doctor Felipe Adolfo Restrepo, alcalde del municipio de Yumbo, que también llega hasta el sitio donde se ha generado pues esta lamentable noticia para el sector de Muraló. Don alcalde, pues bienvenido al parche de Yumbo Valle. Pues es algo lamentable, pensamos que ya el tiempo de invierno había pasado, pero seguimos todavía con estos momentos difíciles en la comunidad, por eso hacemos llamado a todos los organismos de seguridad, Defensa Civil, Pro Roja, todos para que trabajemos aquí en Muraló y en Mangavieja, y estemos todos los funcionarios en alerta máxima para cualquier situación que pueda venir en estos días. Por eso también le pedimos a la comunidad yumbreña que en su momento dado requerimos de ustedes, nos puedan brindar el apoyo que es de Yumbo para Yumbo. Entonces, estemos toda la expectativa y la gente que vive aledaña al río para que también estemos muy cuidadosos por cualquier emergencia que presenten, el llamado de atención que hagamos de salir de sus casas sea rápido y urgente. Muchas personas se están quejando de que quedaron, o nos comunican, que quedaron sin nada, o sea, la remesa, el mercadito, las ollas, todo se los llevó el río. ¿Cómo va a prestar en primera instancia el apoyo de la alcaldía de Yumbo a estos ciudadanos? Pues uno es hacer los albergues, que es lo primero, hacer la atención a ellos. Voy ya para la alcaldía, venía en estos momentos de Tuluá, de estar pendiente también los juegos departamentales. Voy entonces ya a gestionar todo lo que sea la concerniente para esta situación y si toca que declarar la emergencia manifiesta también la vamos a hacer. Pero entonces vamos a brindarle primero la estabilidad a ellos, vamos a que todos los organismos primero a hacer la evaluación, hacer el censo de cuántas personas vuelvan a danificar y ahí comenzar a hacer todas las acciones pertinentes del caso. Muchas gracias.